Y bienvenidos amigos míos, la producción 2021, sí señor de los hermanos Silva, esta noche. Señoras, yo les pregunto, ¿dónde está la gente que viene a Echardes Padre? Están medio saguados señores, bienvenidos, buenas noches, estamos iniciando nuestra segunda participación por parte de los hermanos Silva y su chorizo El Pape, sí señor, buenas noches. Estamos felices y contentos de ver tantas caras conocidas, amigos míos, queremos darle la bienvenida a la comitiva de Sonido El Pape, mi compadre El Espinito, mi compadre Lalito Caldela, sí señor, para Vicky y para Chayo que ya están aquí con nosotros, bienvenidos, para mi compadre Cholo Mena que ya está aquí, para mi compadre, sí señor, El Espinito que ya está aquí con nosotros. Amigos míos, ¿qué les parece si trabajamos el primer número que nos dice para dejárselo con mucho cariño a toda la gente que ya poco a poquito se está reportando el día de hoy aquí en la pista La Purificadora, señores, vamos a bailar mis amigos, el tema que nos dice esta noche para tomar de la mano a nuestra parejita y ponernos a bailar sabroso, porque hoy, ¡venimos a bailar! A ver, a ver, regresame la sonido. Ha llegado el momento de tomar de la mano a la chica más guapa de aquí, de la Emiliano Zapata, sí señor, y ponernos a bailar sabroso. Una grabación de Colombia para dedicárselo a toda la gente bonita que está aquí con nosotros. Vamos a empezar a bailar. Que nadie, que nadie se quede sin bailar. Vamos a iniciar. Bienvenidos. Esta noche sonido del papi. ¿Qué? Se llaman Las Cobras. Lalito Candela. El Espirito. Toda la comitiva de Sonido del Papi. ¿Qué? Vamos a bailar sabroso. Mi compadre Miguelón. Sonido Tasmania. ¿Siempre con quién? Esta alegre cumbia que alegra a los corazones. Se llama Las Cobras. La voz original de Sonido Tasmania. Él es el Miguelón. Vamos a bailar sabroso. La segunda generación de Tacubaya. Los Panchitos Pan. Sí. Siempre con quién. Y yo. Llevo media de ron. Las aventuras del rock and roll. Sí. El Chucho. ¿Qué? Mi compadre Manolo. Se llama Las Cobras. ¿Qué? ¿Cómo dice? Cuervo de los Locos. Cuervo de los Locos. Cuervo de los Nicolos. El Papi. Mi compadre Estefany. ¿Qué? El jefe de nos. ¿Siempre con quién? Y yo. Se llama Las Cobras. Qué bonito. Bienvenido. Estás escuchando. Vamos a bailar sabroso. Camina. Caja pesa. ¿Qué? Échale. Vamos a bailar sabroso. Pisa la purificadora. Sí, señor. Llevo media de ron. Llevo media de ron. Se llama Las Cobras. Llevo media de ron. ¿Qué? Llevo media de ron. Sí. Qué bonito, compadre. Lalito Candela. Su esposa. Sí. Siempre con quién. La marimosita. Sí, señor. Lalito Candela. El Espíritu. Llegó Omarcito Sibonero. Y los hechiceros de la salsa. El famoso Cumbias. ¿Siempre con quién? Así. Estás en el lugar correcto. Estás en su video. Qué bonito. Baile mi cumbia. Mi compadre Cholomera. Un día bailando con su menio. Toda su compitiva. Un día bailando con su menio. Así sabroso. Mi compadre Miguelón. El Tasparia. Llevo mi pañón. Siempre con quién. Llevo media de ron. Mi compadre Estefane. Llevo media de ron. Gracias, compadre. Llevo media de ron. Llevo media de ron. Llevo media de ron. Vamos a bailar sabroso. Llevo media de ron. Producciones Almobia. Llevo media de ron. Bienvenidos a la producción 20-21 de los hermanos Silva. La llave de ron. Llevo media de ron. La llave de ron. La llave de ron como cuerpo. Que bonito, salud especiales para el Club Chicos Imperial Buenas noches, siempre con quien Cumbia de Colombia Se llaman las cobras Que suene, que suene Que qué Salos especiales para mi comadre La Chata La comitiva de Sonido y Papi Hasta que te dejaron salir comadre Con tu meneo que viene Te grabó y yo bailando con tu meneo Que llevo mi pañalón Que bonito Que llevo mi pañalón Y llegué por ti yo Llevo media de ron Se llaman las cobras Llevo media de ron Llevo media de ron Y llegué por ti yo Llevo media de ron Que qué Y llegué por ti yo Llevo media de ron Vamos a bailar sabroso Que Pa mi compadre Carlindos El indestructible, sí señor La cual pancini Mi compadre el negrito de la meche Y su tonto golele Sí señor Y llegué por ti yo El negrito Él es mi compadre Y llegué por ti yo Llevo media de ron La bienvenida para Wendy Queen Sí señor Y llegué por ti yo Y llegué por ti yo Llevo media de ron Y llegué por ti yo Llevo media de ron Estamos felices y reunidos Estamos aquí con producciones del momia Y el jefe de noche señor Buenas noches Estamos iniciando con la participación número dos De los hermanos Silva Sonido El papi Buenas noches Bienvenidos amigos Bienvenidos amigos ¿Dónde están las chicas que vinieron solteras? Chicas que vinieron solteras esta noche ¿Dónde están? Como cuatro, no manches Nada más la comitiva vinieron solteras Las demás vinieron con sus esposos Y sus novios y sus chicotes Sus látigos ¿Dónde está la gente que se va a ir hasta las seis de la mañana? Buenas noches Ustedes se quedan a las seis Nosotros nos vamos a la una Sí Estamos felices y contentos amigos míos De verdad estamos viviendo tantas caras conocidas Tanta panita, que buena onda Que están aquí con nosotros, señoras y señores Hoy estamos trabajando con unas ganas impresionantes Para todo este público bonito El día de hoy con producciones El Momio, sí señor Y producciones Solideras.net Que está aquí con nosotros Hoy amigos míos, vamos a seguir adelante Bailando, disfrutando Hoy en este programa, sí señor Queremos saludar de manera especial A la Güera de la Meche, sí señor Al Congreso Grupero Sonidero Y ya está aquí con nosotros Buenas noches Próximo 10 de noviembre, señores Inicia la peregrinación de los sonidos Próximo 10 de noviembre Nos vemos en la glorieta de Pelerolvillo Sí señor Queremos saludar de manera especial al chicharito Alaya Queremos saludar de manera especial a María Amelia Saludos especiales para mi Isabel Sánchez Santos Santos que ya se está reportando Queremos saludar de manera especial a Solita Cardoso José Luis Mora Buenas noches Señoras, ha llegado el momento de ponernos románticos al centro de la pista ¿Y qué les parece si trabajamos una salsa para decárselo de manera especial? Y con mucho cariño a toda la gente que poco a poquito se está reportando aquí en la pista La bonificadora, señores Vamos a bailar mis amigos una salsa bonita Para decárselo a todos los enamorados A toda la gente enamorada que está aquí con nosotros Con producciones El Bomia Señoras, vamos a bailar una salsa Inicia con las guitarras sabrosas, señores El maestro Ray Sepúlveda Para decárselo de manera especial a toda la gente bonita que está aquí con nosotros bailando, disfrutando ¿Y qué les parece si tomamos de la mano a la chica más guapa de aquí de la pista, la purificadora Y nos ponemos a bailar sabroso Una salsa del maestro El maestro Ray Sepúlveda Una salsa sabrosa Vamos a bailar sabroso Sí, sí, sí Que nadie se quede sin bailar Se llama ¿Qué? Quisiera no quererte Y quiero Quisiera no quererte Pero sí te quiero Y no puedo ¿Qué qué? No sé, no sé, no sé Cómo te quiero Cómo te quiero Bailamos, abrazo Quisiera no quererte Para la bombón y vos Quiero Quiero abandonarte Y no puedo Grupo Locomocion Carlos Alfonso No sé, no sé Carlos Ávila Moisés No te quiero Sí, sí, sí No sé cómo llegaste hacia mí Qué bonito No quiero recordar cuál fue el motivo Si aquel día después no te encontré El maestro Ray Sepúlveda Quisiera no quererte Y quiero Quisiera abandonar Una salsa bonita No sé, no sé, no sé Mi compadre el espíritu Sí Cansado ya de caminar Y solo quiero pasar por tu lado Así sabroso No me vuelvas a engañar Qué bonito es eso Que no merezco tan mal pago Qué Uy El chile y el perroña Quisiera quererte Y te quiero Quisiera abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero No sé cómo te quiero No Ay 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 Estén al pendiente señores Viene el club de baile de Solís del Papi El club de baile Quisiera no quererte Que no puedo Abandonarte Y no puedo Que qué No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero No sé cómo te quiero Quisiera no quererte Pero te quiero Pero te quiero Abandonarte Mi compadre el sonido Yare No sé, no sé, no sé ¿Qué? No sé cómo te quiero Ya viene el club de baile de Solís del Papi Y no quisiera no quererte No quisiera no quererte Más sin embargo Quisiera abandonarte Quisiera abandonarte Y es que tú me has enfrujado Lo que hago es recordarte Yo no sé cómo el motivo No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé Cómo te quiero Y no puedo Y tal No sé, no sé El maestro Ray Sepúlveda Cómo te quiero Quisiera no quererte Y te quiero Y te quiero Abandonarte No sé cómo te quiero No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero ¿Qué? ¿Cuándo llega otra vez? ¡Vamos! Para mi compadre Miguel En Tasmania No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Y la voz originando en Tasmania Sí, señor El maestro Ray Sepúlveda Quisiera no quererte Y te quiero Abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte Así es Y te quiero Abandonarte Y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte Y es que ese amor que me dabas Sí, sí No era sincero Quisiera abandonarte Y aunque no mereces mi perdón Presiento que sí, sí me muero Quisiera no quererte Tienes corazón de piedra Eres una bandolera Quisiera no quererte Para Aurora A mi compadre Pelón Sí, señor Buenas noches, compadre Buenas noches Tantas y tantras ganas conocidas Queremos saludar a Wendy Quinn Que ya está aquí con nosotros Mi compadre Manolo Mi compadre Manolo Mi compadre El Espíritu Lalito Cardella Para Chayo Para La Chata Para Vicky Ellas son la comitiva De Sonido El Papi Tantos y tantos años La comitiva De los hermanos Silva Sonido El Papi Queremos saludar Tantas y tantas ganas conocidas Tantas y 20-22 De los hermanos Silva Y Su Sonido El Papi La sorpresa aquí en la colonia Emiliano Zapata, señores Para toda la gente bonita Y toda la gente seguidora De los hermanos Silva Sonido El Papi Ha llegado el momento, mis amigos De iniciar con el show Ellos son Los muchachos El Club de Baile Club de Baile Buenas noches Los hermanos Silva Sonido El Papi Producción 2021 Si señor De los hermanos Silva La producción más importante aquí En esta paluca Buenas noches Estudio Dance Saturday Buenas noches Buenas noches La producción 20-21 Si señor De los hermanos Silva Estudio Dance Sato Novi Buenas noches La nueva imagen Si señor De los hermanos Silva Sonido El Papi Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estudio Dance Sato de Rey Hoy los hermanos Silva Sonido El Papi Para ti Les presenta La nueva imagen 2021-2022 Aquí Con toda la gente Con toda la gente Con toda la gente Bonita de la zapata Buenas noches Buenas noches Descobre la aplicación Solideros.net En Android Paralel Y Juan Cajamente Gracias Solo ¿Quién es? ¿Quién es? El Tuga Estudio Dance Sato Frey La nueva imagen De los hermanos Silva Sonido El Papi Sato Frey Sato Frey Sato Frey Sato Frey Aplausos Señoras y señores Es la nueva imagen 2021-2022 Estudio Dance Sato Frey Buenas noches El Papi Bienvenidos amigos míos Señoras y señores A la nueva imagen El profesional En Ixtapaluc Los hermanos Silva Sonido El Papi Señoras y señores Nos vemos En los seres En Ixtapaluc El primero de septiembre Con mi compadre El Índido de la Meche Si señor Viene la máquina De la estructura Sonido Semoné Luis Pérez Amistad Veracas El Pelos Carnaval Latino Y la presencia Del sonido Machete Próximo Próximero de septiembre Allá en los seres Ixtapaluc Invita mi compadre El Negrito de la Meche Si señor Cantiles amigos míos Estamos felices Y contentos De verdad Estar aquí con ustedes Bailando Disfrutando Recuerden que los pitufos Y las micheladas Están listas ya Con las chicas guapas Hoy en este programa Amigos míos Vamos a seguir adelante Con la música Porque de verdad Estamos trabajando Con unas ganas Impresionantes El jefe Tenoch Producción En Selvomia Los Percos Locos Los hermanos Silva y Solito El Papi Queremos saludar Queremos saludar En un momento especial A Félix Castillo Para Yagis Que hoy no vino La Yagis Si señor Queremos saludar A José Juan Hoy en este programa Para Félix Castillo En este programa Señores Señores Ha llegado el momento De tomar de la mano Nuestra parejita Y nos vamos Hasta el centro Hasta el centro De la música Del Ecuador Señores Vamos a trabajar Mis amigos Porque no queremos ver Que nadie se quede Sin bailar Una cumbia sabrosa Que tuviéramos La oportunidad La premisa Por parte de El maestro Ricardo Zundaxi Y el grupo Locomación Si señor Vamos a trabajar Mis amigos Por primera ocasión Aquí en la pista La provocadora La música del Ecuador El maestro Ricardo Zundaxi Y el grupo Locomación Y Papi Se llama El Ecuador Y que nadie se quede Sin bailar El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país Si Saludos Se llama El Ecuador Ricardo Zundaxi Mes de noviembre Tiene Ricardo Zundaxi A México Ricardo Zundaxi Grupo Locomación Sonido El Papi Esperen el cartel ¿Echa? ¿Echa? El maestro Ricardo Zundaxi Grupo Locomación El Gallo El Pepe ¿Siempre con quién? ¿Qué bonito? Ay Rosa Si Se llama Rosalía Rosalía ¿Qué? Es que ya te conquiste Toda la noche Te cantaré Vamos a bailar sabroso El Ecuador La Comitiva La Comitiva De Solito El Papi La Chata La Vicky Y Chayos Sí señor País Rosalía 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 En mi pueblo Te conseguí En la esquina Te conquiste Toda la noche Te cantaré Se llama El Ecuador El Ecuador El Ecuador Que bonito Así se llama El Ecuador El Ecuador El Ecuador Ricardo Zundaxi El Maestro Y desde México Y los Maestros De la Cumbia Grupo Locomación Para ti El famosísimo Dizapaluca Toda la gente De El Choque Y la gente De Cristal Buenas noches El Ecuador Mi compadre Pingüino El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país Oye Ricardo Si soy yo Porque esta es tu cumbia Que bonito Se baila Se llama Rosalía La mitad del mundo La música del Ecuador Sí señor Profesional Profesional Que El Grellitas Y los Rogers Siempre oye Los mexicanos Que que Ay no sabía No sabía Te conocí En mi pueblo Te conocí En mi pueblo Te conocí En mi pueblo Mi compadre Mi compadre Mi compadre El Espíritu Sí señor El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país Vienes mi compadre Sonido Azteca Mi compadre Sonido Azteca Mi compadre Sonido Azteca Buenas noches Las chicas W Siempre con quien Mi compadre Sonido Azteca Se llama Rosalía Ay Rosalía te conocí En mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté Toda la noche te cantaré Las bicheladas y los pitumos Con las chicas de la cantina El Ecuador es mi país 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 En mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Espíritu El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Bienvenido, estás escuchando Sonderos.net, cadena Caja Pesa El Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador La venida para Mariqui El Ecuador, el Ecuador Y el Bagotas Dinastía Baquera El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador Qué bonito señores Una melodía, sin lugar a dudas Del maestro Ricardo Sultansi y Grupo Locomocion Amigos míos, continuamos señores Pisa la Purificadora Descarga la aplicación Sonderos.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonderos.net